Rolando Rodríguez baby Contigo quisiera Una noche linda, una noche loca y no pasajera Un ojito lindo es color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía Quiero que te quedes conmigo el resto de mi vida Una noche sola no da para hacerte mía No te vayas nena, quédate, has tomado mucho, quédate Si quieres de mi cama acuéstate y te abrazaré Despierta, cuando te de la gana, aquí no existen horarios Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada Despierta, cuando te de la gana, aquí no existen horarios Si quieres pasamos la tarde, nadie dirá nada No, 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 no Dame otra noche, otra más Dame otra noche más, más Dame otra noche, otra más Si contigo quisiera una noche linda, una noche loca y no pasará Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedé conmigo el resto de mi vida Una noche sola no está para hacerte mía Quiero que te quedé conmigo el resto de mi vida Una noche sola no está para hacerte mía, bebé Dame otra noche más, más Dame otra noche, otra más Andy Rivera, ah, tú lo sabes, ah, representando la nueva era Este es el Rimi, si usted es así, pero es en China Y yo soy pleno de repente, Rolando Rodríguez en el beat Este es el Rimi